Hace dos minutos, era una cara, un rostro un poco adusto. ¿Quién es? Es Víctor Mango, es presidente de la mesa sindical del INISA y es entendible que no esté con una sonrisa, puesto que están con algunas preocupaciones ante el aumento de incidentes de episodios de violencia para confuncionarios. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, ¿nos puede hacer una puesta a punto de la situación que ustedes entienden se está viviendo? Bueno, si fuera a ser una puesta a punto general sería mucho el tiempo, pero básicamente lo que ha salido últimamente en los medios de prensa, que hemos tenido muchos trabajadores, pero fundamentalmente trabajadoras, que han pasado por el banco de seguro producto de situaciones de violencia puntualmente, agresiones directas o indirectas. Esto no es nuevo. ¿Hay un creyendo de esta situación? Porque digo, desde siempre sabemos que cada tanto ocurre algo así. Pero, ¿es más ahora? Bueno, en los últimos días pasaron 17 trabajadores por el banco de seguro. Indudablemente que el INISA es una institución bastante compleja. Pero en los últimos días, o quizás en los últimos tiempos, evidentemente, y a nuestro entender, producto de una muy mala gestión, de un muy mal relacionamiento por parte de las autoridades, donde no dejan claro un lineamiento, se producen estas situaciones y otras tantas que las podemos conversar. Bien, perdónenme que pregunte, y con todo respeto, desde la fuera, me ha tocado tantas veces tener sentado gente del sindicato de INISA aquí, con distintos directorios, distintas administraciones, y siempre está eso presente, mala gestión de los administradores. ¿Puede ser que todos se equivoquen y solo los sindicatos tengan las cosas tan claras? Bueno, en este caso no es el sindicato que se equivoca, nosotros representamos a trabajadores y trabajadores. No, no, la pregunta es, ¿puede ser que siempre se equivoquen las administraciones y los sindicatos siempre están acertados? Nosotros hemos aplaudido constantemente las cosas buenas y criticamos las cosas malas. Acá es notorio y es de público conocimiento, hay un mal relacionamiento entre las autoridades de la INISA. ¿Cuándo hubo uno bueno? Bueno, muchas veces hay un relacionamiento bueno entre el directorio y quizá hay discrepancia con los trabajadores. En este momento hay un muy mal relacionamiento entre las autoridades y evidentemente que la situación no es la mejor. De hecho, no solo los conflictos se están dando en el trato directo, sino que tenemos 5 o 6 sectores que no tienen incidencia directa con los chiquilines, que no trabajan todos los días con los chiquilines, que están en conflicto. Reclamando condiciones de trabajo, equiparaciones salariales, un montón de cuestiones que tienen que ver con el diario vivir de la institución. Bien, pero vayamos a lo que pareciera ser por lo pronto más delicado. Estamos hablando de personas con licencia médica, personas que han tenido que pasar por el banco de seguros por agresiones, por lesiones. ¿En qué contexto se dan esas situaciones? ¿Falta personal como para evitar que se den esos desmanes? ¿O hay falta de entrenamiento del personal que hay para manejarse ante situaciones? Es el INISA, ¿no? No es el kindergarten. Bueno, evidentemente que no. De hecho, nosotros hay algo que nos preocupa muchísimo, que nadie o prácticamente nadie habla de los chiquilines. Ejemplos varios, que en el INISA hay sectores, hay centros que se trabajan muy bien, de los cuales prácticamente nunca resulta un trabajador o un chiquilín lesionado. Quizás eso... Entonces, ¿cuáles son los conclaves duros, el núcleo duro de problemas? Bueno, en los centros donde hay mucho encierro, se dan estas situaciones violentas. ¿Cuántos centros son esos y dónde están? Hay dos o tres centros en Colonia Berro y particularmente uno en Montevideo donde el contexto es bastante complejo, donde el encierro es permanente y donde por alguna razón las autoridades no han podido encaminar esos servicios. Pero hay, repito, muchos ejemplos dentro de la institución que nosotros resaltamos constantemente, donde los chiquilines tienen una apertura y hay un camino que es notorio donde hacen un montón de actividades, donde los trabajadores están comprometidos con esas actividades y no cumplen una función simplemente de abrir... Y cerrar celdas. Exactamente, exactamente. Ahora, este centro Montevideo, que usted dice que está cerrado todo el tiempo, ¿siempre fue así? ¿Siempre funcionó así? ¿Es de máxima seguridad? ¿De qué estamos hablando? Es un proyecto nuevo, es un proyecto nuevo donde tiene muy pocos chiquilines, están de a uno los chiquilines ahí, se trata de trabajar, hay un proyecto que intenta hacer actividades, pero es un centro que ya de por sí es cerrado. Lo mismo pasa en otro servicio de Colonia Berro, que de alguna manera los trabajadores intentan hacer cosas con los chiquilines, pero bueno, que está altamente dificultoso. En realidad... ¿Es un tema de edilicio que no colabora o es un tema de que por las características propias de los chicos que están allí, tampoco es que podemos ir al parque? A ver, por supuesto que usted no puede ir al parque con los chiquilines. No, es una metáfora, me sabía a lo que me refiero. No, está bien. Lo que decimos es que en esa complejidad de esos servicios se hacen pocos intentos para cambiar la pisada. En los centros más complejos donde se han dado estos hechos violentos, que hay que decirlo, en realidad no son episodios directos con los trabajadores, sino que lo primero que hace el chiquilín es tratar de resolver esos problemas que tiene mediante la violencia. ¿Quién es la primera persona que está con el chiquilín? Es el educador o la educadora en estos casos, que hay una gran mayoría que son compañeras nuestras haciendo el trabajo de atención directa. Como que somos la primera línea de batalla, digamos. La primera línea, hay muchas trabajadoras en este momento, producto de esas lesiones, producto de esas situaciones que están en su casa y fueron atendidas. O sea, educadora y trabajando, qué injusto también, ¿no? Bueno, es un trabajo que, repito, en otros servicios se hace de otra manera. Bueno, ¿y qué falta para que se haga igual en este lugar? Bueno. Y el modus operandi ya lo tienen instalado en otros centros. Esa es una pregunta que nosotros le hemos hecho a las autoridades, ¿por qué no replicar aquellos lugares que funcionan? Pero no es de ahora, sino... ¿Y cuál es la respuesta que obtiene? Porque estas situaciones violentas no nacen con esta administración. No, no, pero por eso le digo, hasta el cansancio hemos, a lo largo de todos estos años en el programa, abordado estas situaciones, con la esperanza siempre, además de que, bueno, capaz que cambia la dirección, cambia la administración, y siempre estamos en lo mismo. ¿Qué respuesta hay cuando se plantea desde el sindicato, repliquemos lo que está funcionando bien en tal y cual centro? Bueno, eso lo hemos conversado con las autoridades. De hecho, hemos tenido diversas reuniones. Y hemos tenido pocas respuestas a estas preguntas. Pero deme una, una, alguna. Bueno, ahora hay una, aparentemente una propuesta de unificar algún servicio, y bueno, nosotros no tenemos postura al respecto. En realidad puede ser... ¿Qué sería unificar algún servicio? Hay dos servicios complejos en Colonia Berro. La propuesta que hay de parte de las autoridades, creo que de la Presidenta, a nosotros no nos transmitió todavía de manera oficial, pero sí sabemos por dónde viene, que es unificar el Centro Sarandí con el Centro Piedras. Son de características similares, son lugares muy complejos. En el Centro Piedras, anoche, había dos trabajadores, dos trabajadoras, en realidad, atendiendo las chiquilines. Hoy había muy poquito personal. Ahí está la dirección, que hace alrededor de 300 horas mensuales, lo mismo que los coordinadores, y muchos educadores lo mismo. Y la situación es muy compleja en ese servicio. Bueno, ahora la idea de la Presidenta sería unificar esos dos centros, en un centro solo, y a algún otro chiquilín darle otro destino dentro de Colonia Berro. ¿Y qué lograríamos con eso? Bueno, es verdad, en el Centro Piedras los chiquilines no tienen el baño adentro, y eso hace que constantemente los tengas que sacar al baño. Y a veces son dos trabajadoras o dos trabajadores para hacer ese trabajo. Y usted se podrá imaginar que si el conflicto existe entre dos salas, por ejemplo, el primero objetivo es sacarle la llave al trabajador para hacerse de ellas y pasar del otro módulo. Es un ejemplo que es lo que sucede habitualmente. Sí, mire que yo con toda franqueza le quiero decir, cada vez que abordamos estos temas, siempre tengo esa sensación de que estamos hablando desde el banco, porque no estamos adentro, no la padecemos, y por más que uno se imagine lo que puede llegar a ser esa cotidiana... No le pasa a ustedes desde acá, le pasa a muchísima gente, sobre todo a los actores políticos, que la miran desde una oficina, y en realidad deberían estar un poquito más allá. A nosotros nos parece que el poder político, el poder ejecutivo en este caso, mira para el costado sabiendo que hay diferencias notorias dentro de un directorio y una gerencia que, perdónenme la expresión, pero no da pie en bola. Bien, panelistas. Sobre eso, ya que acabas de decirlo, me parece interesante, porque tal como dice Victoria, uno tiene la sensación que vinculados a la INISA podríamos hablar de problemas, vos mismo acabas de decirlo, que son de larga data, ¿verdad? Podríamos decir que la violencia hacia los trabajadores, a la que se ven expuestos, a veces en forma injustificada, naturalmente es un problema que cualquiera puede entender como un problema serio. Diría también que está siempre presente la idea de que no hay ni personal adecuado en cuanto a la formación, ni número de personal adecuado. Recién señalaste que en el Centro Piedras, en ciertas circunstancias, había dos. Al pasar, pregunto rápidamente, ¿y cuántos debería haber en lugar de esos dos? Bueno, es algo que no quiere discutir la administración, el ratio. No, pero yo... Para nosotros... Supongamos, yo soy el presidente de la INISA y el pronto del sindicato, ¿cuántos necesitas acá? Bueno, debería haber en un turno, cuando hay 20 chiquilines tendría que haber 10 educadores. O sea, en lugar de 10 hay dos, ahí tenemos un problema. Pero también... Pero habían pedido más funcionarios y se les dio. Han ingresado de a poco, pero también... Han ingresado. También hay deserciones, obvias deserciones. Pero también hay menos chicos. Pero también hay menos menores, ¿no? Sí, sí, hay muchos menos menores. Pero en el trato directo prácticamente hay la misma cantidad de funcionarios siempre. Pero si hay menos chicos, uno podría pensar que pueden abarcar más. Depende de lo que estábamos hablando recién. Depende para dónde quiere ir la INISA. Si quiere, lo que en algunos lugares es que solamente los chiquilines trancados y seguramente precisen menos trabajadores. Ahora, si vos querés hacer actividades con los chiquilines, realmente hacer lo que debería hacer la INISA, recuperar los chiquilines e insertarlos en la sociedad, precisás muchos trabajadores para hacer un sinfín de actividades que debería haber en el INISA. Víctor, pero a eso quiero apuntar. Porque también al pasar dijiste lo que en general se sabe que es como una especie de secreto a voces. Y es que el mal relacionamiento que tienen las directoras, en este caso, ¿verdad? Son tres directoras con algunas diferencias que fueron muy públicas, muy notorias. Incluso las directoras que integran el gobierno. La pregunta es, si ese relacionamiento fuera distinto, ¿cuál de las cosas que ahora funcionan mal, pero que históricamente han funcionado mal, cuál uno genuinamente podría suponer que cambiarían? Bueno, debería haber un único criterio, que no lo hay. Muchas veces hay tres, cuatro opiniones distintas y no baja un claro lineamiento para lo que hay que hacer. ¿En situaciones, por ejemplo? Órdenes. Inclusive para reunirse trabajadores. Nosotros nos tocó una reunión hace unos días, que fue convocada por el directorio, y llegamos con un sector de trabajadores, concretamente mantenimiento, y no tenían respuesta, porque no se habían podido hablar entre ellas. Y eso no es la primera vez que nos pasa. Eso es un ejemplo. Yo puedo dar muchos ejemplos que va por ahí. Bien, pero ante los grandes titulares de hoy, que son lesiones y trabajadores lesionados, ¿qué soluciones propone el sindicato? Bueno, acá lo que hay que hacer rápidamente es hacer una inyección de trabajadores al trato directo. Y por supuesto que nosotros constantemente estamos pidiendo una capacitación, porque acá muchas veces lo que hacen los trabajadores cuando ingresan, los llevan para un módulo, no hay ningún tipo de capacitación. Ahora hubo una capacitación llamada cuidar a los que cuidan, pero para nosotros es insuficiente y fue para algunos trabajadores. En otros casos iban todos al curso y en esos servicios donde tenían que estar trabajando habían muy pocos trabajadores. No hay un lineamiento claro, es evidente, pero debe haber un lineamiento para decir, bueno, estas situaciones podemos prevenirla por acá. Tiene que haber una solución. Nosotros, por supuesto, que tenemos ideas siempre y hemos compartido. Nosotros en varias oportunidades hemos conversado y ni cerca de querer co-gestionar. Ahora, no se soporta más tener a 17 compañeros en tres días pasando por el Banco Seguro. El otro día un compañero con una pérdida de piezas en tal tuvieron 20 minutos pegándole. Hay situaciones que son realmente complejas. Y no es un titular de prensa, es algo que está sucediendo todos los días. Es realmente grave. Fernando. Yo veo que hay que separar algunas cosas. Los problemas en la dirección hoy son notorios. Hay problemas entre la presidenta y la subdirectora, hay problemas notorios al punto que hay una pidiendo la destitución de la otra. O sea, que esa descoordinación no le puede hacer nada bien al instituto. Seguramente sea una de las fallas. Pero ahora, es una de las fallas más recientes. Tendrá un año y medio, no sé cuánto tiene. Hace un tiempo ya. Pero este tipo de cosas, de situaciones, de violencia contra los funcionarios, se da de antes. Siempre hubo violencia contra los funcionarios. Es más, yo me gané un mote acá en este programa a partir de una discusión relativa a esto mismo. Y ahí te quería hacer la pregunta, porque una es cantidad de funcionarios que ustedes piden, la otra es la preparación de los funcionarios. Pero preparación para actuar contra o con menores infractores y violentos. Porque estos 17 que fueron al Banco de Seguro, obviamente fueron agredidos por muchachos violentos. Muchas veces el problema está en tratarlo porque pobre es chico. Pobre es chico, nada. Son tipos violentos. Yo un día dije, exageradamente, habrá que usar una bazooka. Pero a veces, la relación de poder de los funcionarios está en desventaja frente a la relación de poder de los internos. En capacitación para reprimir y en medios para reprimir. Porque un motín hay que reprimirlo. Y los funcionarios están preparados para reprimirlo. Cuando hablas de capacitación, trabajadores para el trato directo y capacitados, ¿incluye una preparación antimotín para enfrentar a un grupo de jóvenes violentos? ¿Hay protocolos para enfrentar a un grupo de jóvenes violentos? Son preguntas que yo las desconozco las respuestas. Pero me parece que las direcciones para este caso, para estos casos de desbordes de los internos, son preguntas pertinentes, me parece. Bien. En el INISA está conformado, el INISA está conformado por diferentes sectores. En el trato directo, lo que nosotros decimos, el trato directo están los educadores y las educadoras, que se encarga, lo que la palabra propiamente dice, de educar, de estar con ellos, de hacer actividades. Pero también en el INISA existe un grupo de seguridad. Ya hay un grupo de seguridad que se encarga, de lo que usted mismo está diciendo. Debería encargarse de la prevención, pero muchas veces se encarga de descomprimir esas situaciones. Apaga incendios. Exactamente. Nosotros lo que decimos es que deberían haber más educadores constantemente, tiene que haber un ingreso de educadores, porque también hay deserciones. ¿Pero faltan educadores o faltan represores, digamos, o seguridad? Nosotros preferimos no usar esa palabra, porque en realidad lo que debería pasar es ir por otro camino. ¿Cuál? Por el camino de la apertura, por el camino de que los chiquilines tengan cosas para hacer durante el día, porque la administración, o sea, la institución, debería estar abocada a eso, a tratar de recuperar chiquilines. Pero permítame, no tenerlos encerrados todo el día, que eso provoca violencia. Si usted tiene una persona encerrada todo el día, lo que va a provocar es una violencia extrema como está sucediendo. El camino, para nuestro punto de vista, debería ser por ahí. Porque hay otro servicio, y lo repito, que funcionan de esa manera. Ahora, es el mismo perfil de joven, pero es el mismo perfil de joven los que están... Nadie dice que sea bueno que están encerrados todo el día, por favor. No es bueno acá, no. No, evidentemente no son los perfiles. Es el núcleo más duro, digamos. No, exactamente. Bien. Pero hay ejemplos a la inversa. Hay chiquilines que se han acostumbrado a estar determinado tiempo bajo ese régimen de más duro, más de tranca, y han pasado de los lugares más abiertos y no han tenido problema. Bien. Ahora, me parece que el secreto está en el intento. Bien. Por aquí. Lo que yo me pregunto es si existe, más allá de las discrepancias que conocemos políticamente en el directorio, existe un proyecto, existe un modelo. Es por acá. Porque recuerdo que autoridades del gobierno anterior reconocían ya sobre el final del gobierno que no había, que había un prototipo, cuando en realidad venimos trabajando con menores infractores desde siempre, y llama la atención que no pueda existir, bueno, por supuesto que hay dificultades del trabajo, pero decir, bueno, con este perfil de joven se trabaja de esta manera, con este otro perfil de esta otra. ¿Eso existió en algún momento? Nosotros lo conversamos, le hicimos la pregunta a la Presidenta, y lo que contesta en todos momentos es que va el camino hacia el deporte. Y básicamente es lo que ha transmitido la Presidenta. Pero eso es como un lineamiento, no como un programa específico. Pero es lo que habla cuando hay proyectos. Nosotros del programa lo desconocemos, y en realidad si hay programa no está funcionando, porque esta situación es violenta, en las instituciones prácticamente todos los días, pero yo no quiero hacer eco de solo las cosas malas que pasan, por supuesto que hay otras cuestiones que tienen que ver con la sociedad del occidente y la institución que están bien hechas, pero no desde ahora, no es de la administración pasada, funcionan desde hace mucho tiempo así. Y no es producto... O sea, como que estructuralmente lo que está bien, está bien desde siempre, y estructuralmente lo que funciona mal, funciona mal desde siempre. Bueno... ¿Qué pasa con el INISA? Hay algunas cuestiones que han funcionado bien, las han desbastelado. Esas cosas suceden. Es cierto también que hubo un recorte importantísimo, una redistribución del rubro cero, donde al INISA queda 170 millones, por ejemplo, para contratar personal. Eso es algo que lo decidió el gobierno. Bueno, pero también disminuyó el número de menores, digamos, la población o los usuarios de la INISA. Nadie dice que no se vayan a incrementar. Bueno, pero mientras tanto... Sí, mientras tanto esperamos un año la próxima rendición de cuentas. Y nadie dice si van a aumentar o no. Ojalá que no. Claro, pero... Sería un buen momento para tener tan poquitos chiquilines para ir por otro lado. Dejarse de falta de presupuesto cuando en realidad con el mismo presupuesto se manejaban antes igual cuando hay menos chicos. Sí, bueno, pero hay una estructura pendiente firmada por el anterior presidente de la República que todavía no está en funcionamiento. Eso llevaría un gasto. Y otras cuestiones más que tienen que ver con unos recortes importantes. Hemos tenido dificultades hasta en la comida. Ha faltado comida en la institución y debe ser porque no se previó o lo que sea, pero hemos tenido diferentes complicaciones. La semana pasada quedaban cuatro días de gasoil en el sistema. O sea, se habían percatado que faltaban cuatro días para que se terminara el gasoil en la institución. Tuvieron que salir de apuro. Estas cuestiones se dan básicamente siempre. Tuvimos problemas en locomoción, tuvimos problemas, estamos saliendo de un conflicto en la enfermería. Hay un conflicto histórico en jurídica. En jurídica la institución hoy está en conflicto donde los trabajadores y trabajadoras reclaman hasta que hay una jurídica paralela que se manipularon expedientes. Estamos saliendo de otro conflicto con locomoción, que ya lo dije. Informática está en pre-conflicto, seguridad de la colonia de Berro, mantenimiento. Están todos en conflicto, no debe ser nada fácil. Pero son reclamos que hacen los trabajadores y sobre todo en las condiciones de trabajo. Los compañeros y compañeras de seguridad reclaman que no tienen casco, no tienen chaleco anticorte. Bueno, las condiciones de los baños en los servicios son lamentables. Hay un montón de cuestiones que podríamos hablar mucho rato de lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, pero sobre todo las condiciones que tienen los chiquilines en el pasaje por la institución en algunos servicios. ¿Alfredo? Históricamente no me acuerdo que el sindicato haya hablado bien de ninguna dirección en los últimos 15 años, 18 años. Siempre el sindicato pateaba contra la dirección, siempre la dirección estaba mal. Y hoy la directora, con la cual no tengo nada en común, que es de cabildo abierto, así que imagínense, menos. Bueno, pero habla lo que otros ya han dicho siempre que el sindicato quiere co-gobernar y la función de los sindicatos no es co-gobernar. Pero bueno, es un tema histórico. Yo no sé a esta altura si los trabajadores son parte de la solución o parte del problema en el caso del INISA. Había, llegó a haber, si no me equivoco, hasta 900 chiquilines internados. Hoy hay menos de 300. Hay incluso 300 y algo que están en libertad vigilada. Es decir, que tienen libertad alternativa o penas alternativas. Ustedes siempre reclaman más personal y me parece que si se disminuye casi la tercera parte hay algo que no está funcionando bien. A mí me preocupa muchísimo, sinceramente, de que un solo trabajador sea herido en las situaciones. Porque está mal, no puede haber ninguno. Está mal que le peguen a los maestros cuando pasa, está mal que le peguen o que lastimen a un trabajador que está cuidando el INISA. Ahora, los protocolos que evidentemente manejan no son los correctos. Por lo que leí, el otro día el conflicto que hubo entre las dos bandas, ese en una de las sedes entre la zona A y B, que querían pasar para un lado, no sé cuánto, tuvieron como varias horas peleando y no podían llamar al tema de seguridad para limitar ese tema. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer en casos de conflicto violentos? ¿Ustedes saben realmente lo que tienen que hacer? ¿Tienen recursos para actuar o están expuestos a que le saquen un diente a uno o que le peguen o que los lastimen? Antes les tiraban jugolín caliente. Me acuerdo que varias veces denunciaron que les tiraban jugolín y los quemaban a los trabajadores. Es decir, ¿qué protocolo hay de seguridad que ustedes manejen habitualmente? Primero, yo sé que usted ha sido muy crítico con los trabajadores y trabajadoras del INISA y creo que es por tener muy poco conocimiento de la interna. Creo que a veces ha opinado sin conocer la interna, básicamente. Hablé varias veces con él. Pero usted sabe que, como lo dije hace un ratito atrás, hay compañeros y compañeras que se dedican a la seguridad del sistema y en este caso, yo entiendo lo que usted dice, hace dos meses atrás hubo un incidente serio y la seguridad estuvo presente en el centro en todo momento. Y no hubo orden en el directorio, la presidenta no dio orden de ingreso y se desactivó porque los chiquilines se cansaron. Después salieron a decir... Tienen que tener orden directorio para actuar si hay un conflicto. Alguien tiene que ordenar que entren. Alguien tiene que decirle a la dirección de seguridad, bueno, ingrese, desactive esto. Y no la daba nadie. Ahí terminó, se terminó, yo estaba ese día, se terminó porque los chiquilines se cansaron y porque le dijeron, alguien les dijo que iban a quedar ahí y que no iba a pasar nada. Así se desactivó. Estuvieron más de cuatro horas los chiquilines agrediéndose. Ahí no pasó una desgracia mayor de casualidad. Muchas veces no pasan desgracia mayor de producto que los trabajadores y trabajadoras están con los chiquilines. ¿Están viendo los chiquilines reventarse entre sí? ¿Ese día? ¿No hacen nada? Ese día estuvo un chiquilín con una herida importante en su cabeza. Más de cuatro o cinco horas estuvieron esperando que ingresara la seguridad y nadie dio la orden de ingreso. Pero, a ver, ¿sentido común? Quizás sí, pero si no hay orden de ingreso, ¿Que se maten entonces si no hay orden de ingreso? Bueno, es lo que planteábamos nosotros. Estaban todos los compañeros prontos de seguridad para ingresar. Pero le interpeló a usted. ¿Qué pasaba si entraban? ¿Lo podían sancionar? Sí, básicamente, sí. Si no hay orden, si no podés entrar. Si no hay una orden de ingreso, ¿Quién da la orden? El directorio. ¿Pero el directorio? ¿Qué horario era? ¿Estaban trabajando? ¿Estaban en sito? ¿Estaban durando? Fue un horario nocturno, la seguridad llamó al directorio para ver qué hacían, la presidenta estuvo presente, las otras dos directores también estaban presentes y nadie da la orden de ingreso. Y estuvieron cuatro horas los chiquilines ahí con un chiquilín que terminó fuertemente golpeado, que fue atendido fue suturado en el policlínico de Berro y esta situación se dio y no hace tanto. ¿Por qué no se ponían de acuerdo o por qué razón? ¿Es un caso que tratamos aquí en el programa incluso del chiquilín que te iba a golpear la cabeza? Pero eso fue así. Después se dijo que gracias a la mediación no había pasado cosas mayores y no fue así. Ahí estuvieron cuatro horas los chiquilines haciendo lo que querían, básicamente querían entrar a otra celda y los mismos trabajadores le tiraron sábanas para esa celda para que se ataran de adentro y no pudieran ingresar. Eso básicamente lo sabemos todos los que estuvimos ahí y la seguridad no ingresó y no ingresó porque nadie dio la orden de ingresos. Bien, y si hubiera ingresado la seguridad, ¿qué hacían palo y palo? No, no, la seguridad es muy profesional, tiene una capacitación. Bueno, hemos visto algún video que no parecía tan profesional. Bueno, está bien, no sé cuándo se refiere, pero hace muchísimo tiempo que no se ve ningún video de ningún acto violento. ¿No fue el año pasado? No, 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 fue con Fulco, fue hace años. ¿Con Fulco? Sí, sí, sí. Fue hace años. Perdón, la pandemia me robó el reloj. Es verdad, nos desubicó bastante a todos. ¿De la sentencia de tortura? Sí. Ah, no, estoy hablando de... ¿De cuánto? Tres años fácil. Tres años, está. Eso fue en el 2015. Te quería hacer una... Pará, pará, déjalo terminar porque me interesa. Entra la seguridad y qué puede hacer. Y ahí va a desactivar el incidente. ¿Y no será peor? Bueno, nosotros creemos que no. Los compañeros de seguridad están preparados para eso. Hubo capacitación al respecto. Deberían haber ingresado. A mí me parece, a nosotros nos parece que estar cuatro horas mandando los chiquirines. Hubo, pero hubo... Salvo este chico, ¿hubo más heridos? Hubieron chiquirines con diferentes lesiones porque la idea de esos jóvenes que primero hubo un incidente entre ese módulo era pasar para el otro módulo que no pudieron acceder. Sí, sí, sí. Si no hubiéramos... No, la verdad es que tal vez lo que se valoró por parte de la dirección es el mal menor. Estaban los tres directores, las tres directoras y no tomaban la decisión. No tomaban la decisión. No dio orden. No, no hubo. Es una operancia caminando eso. No, no hubo una cosita. ¿Alguien algo? No, yo quería preguntar una cosa porque yo encuentro como una suerte de contradicción en parte de tu... Capaz que me lo aclarás, pero... Sí, cómo no. Recién acabas de decir estaba la seguridad y están preparados para eso, decían. Si daban la orden, estaban. Pero por otro lado decís que falta seguridad y por otro lado decís que a la hora de ingresar más personal tiene que ingresar personal en el área educativa, sobre todo el trato directo que es el área educativa, no personal de seguridad. El problema es de seguridad, pero tiene que entrar más personal en el área educativa porque dijiste hoy si esos chiquilines estuvieran en espacios abiertos y con más actividades, no tendrían esa actitud violenta. A mí me da la sensación de que es un poco romántica tu apreciación, ¿no? De que es tratar con amor a muchachos delincuentes, que hay de todo ahí adentro, ¿no? Hay rapiñeros, hay de... con toda la... Vamos a darle más espacio que se van a portar bien. Manejan droga adentro del INISA, manejan puntas, manejan alcohol, manejan teléfonos adentro del INISA que alguien les ingresa. Es decir, no estás tratando con angelitos. Si me permitís un segundo... Me parece que... Sí, pero me... Termino, redondeo acá. Este, me parece que... Que hay una visión como el hombre por el hombre y vamos a confiar en que los muchachos si tienen más actividades se van a portar bárbaros y bueno, así te la vas a seguir comiendo. Este, te van a seguir rompiendo los dientes cada 10 minutos. Pará. Eh... Tú dijiste que estabas ese día, ¿no? De ahí. Y... ¿Tú no viste que tenían un rehén con un cuchillo en la garganta? No, no llegué de ahí, pero sí me lo transmitieron, por supuesto. ¿Y no será por eso que entonces no entró la seguridad? Eh... No en todo momento hubo esa situación. Después el joven quedó en una celda... Pero si no lo viste, ¿cómo sabés? Porque todos los compañeros lo transmitieron así. Confío plenamente y las autoridades también lo plantearon así. Las autoridades lo que plantean es que no entraron porque había... En ese momento. Estuvieron 5 horas y el chiquilín no estuvo 5 horas con un cuchillo en la garganta. Sí fue un rato. Después el chiquilín fue una celda que ahí lo dejaron y ellos andaban deambulando. Yo vi eso. Con respecto a lo otro, lo que yo planteo es otra cosa. No lo que... Capaz que yo no me expresé bien. Tiene que haber educadores en la primera línea fundamentalmente y nunca dije que no ingresara personal de seguridad. Dije que usted va a necesitar mucho menos personal de seguridad para desactivar estos conflictos si se le da otra mirada al INISA. Como hay claros ejemplos. Si los chiquilines tienen otro tipo de actividades se minimiza la violencia y nuestras compañeras sobre todo no sufren estos actos violentos que provocan que hoy estén en sus casas recuperándose de la lesión. Yo te entendí bien. Si les da más cosas, más amor y paz y espacios abiertos se van a aportar mejor. Actividades. Pero hay ejemplos. Van a dejar sus actitudes violentas. Pero hay ejemplos que funcionan. Están ahí por actitudes violentas. Entraron con actitudes violentas. Pero está bien. Lo que pasa es que está bien. Nosotros lo que estamos diciendo es una mirada que existe. Yo no puedo decir lo que dice usted que hay que tirar con una bazooka. Pero eso fue una caricatura. No, eso fue una... Lo que hay que hacer es hacer cosas como chiquilines y que para eso existe el INISA. Está claro. Víctor Mango, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Lo que aspiramos como ciudadanos en realidad es a poder tener la mirada lo más equilibrada y objetiva posible. Porque usted hizo el planteo de las cuatro horas los chicos reventándose y nadie entrando. Y en realidad en un momento importante de esa situación directores arriba que lo sabían había un reen con cuchillo en la garganta. Entonces, no es la misma historia. ¿Entiendes? Es la misma historia en diferentes momentos. Pero cambia. Pero si no estuvo las cinco horas con el cuchillo. Y capaz que las horas que no estuvo con el cuchillo no era necesario entrar. Y cuando se puso más violento ya era una carnicería si entraban. Nosotros no tenemos la misma mirada. Está bien. Y es válido. De todas maneras, muchas gracias por venir y ojalá algún día podamos tener una conversación sobre... No, no, yo no digo eso. Hablar de las cosas buenas que sustentan. Al menos un programa y se puede evaluar. Lo que yo planteo es que, bueno, que un día se puede decir sí, queda mucho para hacer pero hemos ido para adelante. Nosotros planteamos lo mismo. Muchas gracias por venir. Yo me perdí. ¿Una pausa? Ahí está. Gracias, ya venimos.